Bienvenidos, bienvenidos, 20 de junio de 2024, las 19 en punto, en mi reloj, último día de estudio, última sesión de estudio de este curso, lectura de partituras, esa será la última. Pues nada, eso, yo estoy aquí estudiando música, soy profe de música hace más de 20 años y estoy estudiando mientras espero preguntas, aquellas preguntas que podáis formularme vosotros sobre música. Vamos a ver, lo que yo quiero es motivar, motivar a la gente a estudiar y lo hago predicando con el ejemplo, ¿sí? Estudiando, yo también. Entonces este es mi espacio de estudio y yo lo abro aquí en canal, literalmente, en mi canal, para que podáis interrumpir mi estudio en cualquier momento y preguntarme cosas sobre música, ¿sí? Pero siempre con la intención de resolver cualquier duda que tengáis o responder a esa pregunta y que luego os vayáis a estudiar, ¿sí? Y que me dejéis estudiar, porque de lo que se trata es de estudiar, tanto yo como vosotros, tanto vosotros como yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos desde aquí. Ahí está el chat para preguntar, eso si estáis viendo esto en directo y si lo estáis viendo en YouTube, pues nada, esto no es más que el registro de todos estos directos en los que quieras que no, pues hay explicaciones de conceptos musicales que voy dando, que voy haciendo a lo largo de mi estudio. Cuando me encuentro cualquier concepto, pues digo, ah, mira, pues esto es una síncopa y esto funciona así, o esto es un, yo qué sé, un dominante, un acorde dominante. Pues es un acorde dominante por esta causa y por esta razón y significa esto y tiene este papel en la tonalidad y explico cositas así. Entonces ahí quedan para la posteridad, para quien pueda interesarle. Y ya está. Dicho esto, pasamos al aula de trabajo. Vamos para allá. Venga, nuestra rutina habitual, vamos a trabajar líneas adicionales superiores para empezar, esto es lo de siempre, para iniciar y cerrar la sesión siempre, esta rutina de líneas adicionales. ¿Qué herramienta más potente? Esta es el musictheory.net, una página web gratuita en la que puedes configurar tus ejercicios para trabajar lectura de partitura, reconocimiento de intervalos, bueno, un montón de cosas. Además, configurarlo como te vaya mejor, a partir de tu nivel, de tus necesidades. Brutal, brutal. Entonces, empezamos este, empezamos con las líneas adicionales superiores. Pero voy a poner que estas notas así, están muy feas, así está más bonito. Ah, sí, un sí, sí. Líneas adicionales superiores preparados, listos, ya. O sea, no, estas son inferiores, perdón, pues re, la... Espera, 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 no, un momento, un momento, un momento. Entonces, ¿estas cómo son? Ah, estas son las superiores. Vale, pues, no vale. Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. No, 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 para, para, para. Para, para, hijo. Sí, ahora volvemos, ahora volvemos. Espérate. ¿Para atrás? ¿Para adelante? Esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora se parará. Vuelvo a empezar, vamos a reconfigurar esto y así podremos volver a empezar. Joder, qué bien vas. Hacemos así y ahora volver a empezar, pero no, quiero que sea aquí. Venga. Pues a eso que vamos. Venga, líneas adicionales superiores, ahora sí, preparados, listos, ya. Venga, do, do, mi, si, do, si, la, re, la, do, re, mi, sol, si, mi, re, sol, la, do, fa, mi, si, re, la, sol, la, do, si. Iba a hacer re. Iba a hacer re. Do, mi, re, sol, re, do, la, re, sol, do, sol, la, sol, fa, mi, si, mi, re, re, sol, do, sol, la, sol, fa, mi, si, mi, re, si. Sol, la, sol, fa, mi, fa, la, perdón, era do, esto es do, fa, sol, sol, si, la, fa, sol, fa, sol, fa, joe, sol, joe, sol, si, mi, sol, fa, sol, re, fa, si, la, re, fa, la, re, fa, do, mi, re, sol, do, sol, re, mi, fa, mi, si, sol, sol, mi, la, re, la, mi, re, mi, si, a, 99 de 99, bueno, y será, hola, miro muchos tus vídeos en YouTube, estoy aprendiendo a pillaros sin uno, así que, está difícil, pues nada, no sé, tienes alguna pregunta que hacerme, bienvenido, y será, yo aquí estoy, eh, por una vez que me pillas en directo, no, pues venga, si no hay preguntas, yo sigo, perdona que no hay, es que estoy aquí, son dos minutos en los que tengo que estar haciendo el ejercicio, cuando pasan los dos minutos ya, estoy por vosotros, eh, pero de entrada, si empiezo, es, un momento, dame dos minutos, entonces, me voy a poner con esta, líneas adicionales inferiores, dos minutos, vale, preparados, listos, ya, vamos allá, sol, mi, si, la, sol, no, eso era un fa, bueno, seguimos, la, si, sol, la, si, la, sol, si, fa, si, mi, eso era un re, yo lo dijo, que mal, si, sol, do, la, fa, si, do, re, sol, re, re, sonar, la, mi, sol, fa, sol, la, do, mi, la, mi, re, fa, la, re, sol, re, do, re, re, sol, mi, do, sol, si, mi, re, fa, mi, sol, re, do, la, do, ra, re, re, con, Re, 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 si, la, si, otra vez, la, fa, si, fa, sol, do, si, re, mi, do, re, si, sol, si, mi, si, sol, re, re, fa, do, sol, mi, re, la, re, re, do, fa, mi, la, re, y re. ¡Ah! 103 de 105. Ah, solo pasabas a conocerme en vivo. Un saludo desde Argentina. Pues nada, un saludo desde aquí, desde España, desde Barcelona más concretamente. Y nada, pues un placer. Cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos. Voy a seguir con lectura en clave de fa. ¡Venga! A ver, vamos a leer en clave de fa, a ver cómo va esto. ¿Preparados, listos? ¡Ya! Bien, este lo habíamos preparado bien. Mi, mi, fa, sol, mi, sol, la, re, re, mi, si, si, la, re, mi, re, do, si, fa, la, mi, fa, sol, la, fa, sol, sol, la, la, fa, re, mi, la, fa, re, sol, do, sol, re, mi, la, fa, re, mi, la, fa, re, fa, mi, Mi, do, si, re, mi, do, la, no, quería darle a la, bueno, do, mi, re, do, sol, fa, do, do, perdón, de base, Jordi, do, fa, re, mi, sol, si, do, fa, si. Sol, si, mi, do, do, quería darle a do, si, mi, do, la, mi, mi, re, fa, la, re, no, esto sí, do, re, mi, mi, do, fa, sol, si, mi. Re Si Bueno, 88 y 90 no está mal No está mal Pues por último, reconocimiento de intervalos Venga Me pongo cómodo 50 intervalos, vamos a por ellos Va, pero esto ya, esto que es Esto es Sexta menor Si, 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 sexta menor, esto quinta justa Quinta justa Sexta menor Do mi, sexta menor La do, sexta mayor Quinta justa Sexta menor Quinta justa Sexta menor Sexta menor Sexta mayor Sexta menor Quinta justa Quinta justa Quinta justa Sexta menor Sexta mayor Sexta menor Sexta mayor Sexta menor Sexta menor Sexta mayor Quinta justa Sexta menor Sexta menor Sexta mayor Quinta justa Sí, dónde va Jordi Sexta menor Quinta justa Sexta menor Quinta justa Quinta justa Sexta menor Quinta justa Quinta justa Quinta justa Quinta justa Ha sonado una de... ¿Lo habéis oído? ¿Esto? Es una de Pink Floyd No sé cuál era ¿Cómo se llamaba esta? En fin, nada, que lo ha hecho la máquina ahora Ha muerto tres quintas seguidas y ha hecho esto precisamente Perdón, perdón Sexta menor Quinta justa Sexta menor Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Sexta mayor Sexta mayor también Sexta menor Venga, quedan tres Sexta menor Sexta menor Y sexta mayor Yuhu Vale New high score 50 de 50 En dos minutos cuarenta y dos Bueno, no está mal Pues nada Vamos a pasar al LAD ¿Dónde está el LAD? Así Pero vamos a hacerlo Sí, por supuesto Vamos a hacerlo acompañados del libro Ahí del libro, perdón Del... Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí está el LAD Pero no, perdón No, lo que quería hacer era Coger esto y hacerlo más chico Así Para colocarlo ahí arriba Ahí, porque ahora Vamos a tirar de El canal este Policordes La última frontera ¿Dónde está el que yo quiero? Espérate, igual es aquí Aquí, aquí En LAD Vale, vale Tranquilo Tranquilo Vale Eso Pues nada Ya sabéis que Desde este canal de YouTube El Solfeo.top En el que están los acompañamientos Oficiales De Este libro De LAD 1 Que hay un libro Es LAD Con las piezas para piano Para acompañar Cada una de estas lecciones Y nada Aquí está colgado en YouTube En este canal Solfeo.top Y por eso lo aprovechamos Entonces La idea de hoy Es conseguir Cantar Esta lección La 123 ¿Sí? A ver si somos capaces De De trabajarla ¿Vale? Así que Vamos a trabajar Aún así Vamos a trabajar un poco Estos dos ejercicios Que son los que hicimos ayer El 15 y el 16 Y para cerrar Me gustaría Hacer un repaso De todas las lecciones Con alteraciones De todas con alteraciones Que nos quedan Poco menos de una hora Así que No vamos a estar mucho más Así que nada Vamos a trabajar Por lo tanto Estos ejercicios Vamos a hacer primero el 15 El 15 Que está aquí Le vamos a dar un like Por cierto Que ya ayer estuvimos trabajando con él Y vamos a trabajarlo sin melodía Do Do Si Do Si La Do Si Do Si La Fa Fa Mi Fa Mi Re Fa Mi Fa Mi Re Re Si La Si La Sol Si La Si La Sol Sol Mi Mi Re Mi Re Do Mi Re Mi Re Do La La Sol La Sol Fa La Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Vale Pues venga Con el acompañamiento Espera, espera, espera ¿Qué está pasando aquí esto? Vamos rápido ¿Por qué no tengo yo esto al doble de velocidad? No, hombre, no Tranquilo, tranquilo Vamos a empezar Vamos a empezar No No Do Do Si Do Si La Do Si Do Si La Fa Mi Fa Mi Re Fa Mi Mi Re Si La Si La Sol Si La Si La Sol Mi Re Mi Redo Mi Mi Re Mi Mi Re Do La Sol La Sol Fa La Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Guay Pues vamos Vamos a hacer el 16 Que es el último que hicimos ayer Vamos a hacer lo primero sin acompañamiento Fa Re Vale Re Do Do Sol Do Re Vale Re Dos Si La Re Dos Si La Redo Si La Redo Si La Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Do Re, do, re, do. Re, do, si, la, sol, do, si, la, sol. Do, si, la, sol, do, si, la, sol. Fa, mi, re, do, fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, do, do. Vale, una ojeada a los intervalos. Pues a por ella. Venga, a ver cómo nos sale. Do, do, re. Ana cruza. Re, do, si, la, re, do, si, la, re, do, si, la, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re. Do, si, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, do, do. Ha habido algún, sobre todo aquí, por aquí ha habido algún lío, todo esto, pero bueno. Bueno, vamos a intentar leer a vista. Venga, lectura a vista de la 123 así. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Y de momento sin metrónomo, de momento, vamos a ver un momento cómo se desarrolla la cosa. Do, si, do, do, si, la, la, si, 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 la do mi, do mi, fa mi do mi, fa mi, re a ver do mi, do mi, do mi do mi, fa mi, re res, res res, re, fa mi, mi, re cuidado, he cantado este re bemol esta es divertida do mi, do mi, fa mi, re res, sol res, sol, la sol, fa mi la sol, fa mi la sol, fa mi la sol, fa mi mi, do mi, do mi fa mi Me salto estas negras, las hago murcheas A ver, y esto es una negra, Jordi, esto es una negra Otra vez Do, do, mi, do, mi, do, mi, fa, mi, re, re, sol, re, fa, mi, re, re Ah, estaba cantando el remol otra vez Re, re, sol, re, sol, la, si, do, 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 do Do, re, mi, re, do, 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 re, re, mi, re, do, do, re, do, re, 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 do, si Buah, es súper perdido hoy, ¿eh? Respecto al centro tonal Re, do, si, sol, sol, do, si, la, la, sol, 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 fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, re, sol Ah, el re lo estaba cantando el remol otra vez Ahí, todos estos res Fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, sol Vale Sol, hizo este Do, si, do, do, si, la, la, si No Si, la, la, si Buah Buah Si, la, si, do, sol Do, si, do, do, si, la, fa Si, si, la, fa, sol Sol, fa, mi, fa, mi, re, do Fa, mi, re, do Do, si, do, do, si, do, do, si Do, do, do Buah, hay varios momentos en los que Estoy ahí en la tonalidad absolutamente perdido No sé dónde estoy Vale, vale Hemos encontrado una lección chula Sí, sí, no Si ya el ejercicio este ya me estaba costando Pues no me va a costar esta lección Pero bueno, vale De hecho, no me he enterado de nada Musicalmente hablando No sé Vamos, como si no lo hubiera hecho No sé cómo hace la pieza Vamos Pues venga, otra vez Do, si, do, do, si, la, 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 si, la, si, do, sol Do, si, do, do, si, la, fa, la, fa, sol Fa, mi, re, do Bien Do, mi, fa, mi, re, sol, la, sol, la, sol, fa, mi Fa, mi, re, sol, la, sol, fa, mi Fa, mi, do, mi, do, mi, fa, mi, re, sol, la, si, do, do Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, 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 Re, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Re, Do, Si, Sol, Do, Si, La, La, Sol, 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 Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, No. No, el re lo estoy andando bemol. Sol, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, sol... Vale. Dos, si, do, dos, si, la, si, la, la, si, la, si, do, sol. Dos, si, do, dos, si, la, fa, la, fa, sol, fa, sol, fa, mi, si. Si, si, la, fa, sol, fa, mi, re, do, do. Dos, si, do, dos, si, do, dos, si, do, dos, si, do, dos, do. Mejor. Mejor. Ya. Vale. Nos vamos ubicando. Vale. Un último intento. Dos, si, do, dos, si, la, la, si, la, si. Do, si, do, sol, do, si, do, do, si, la, fa, sol, fa, mi, re, do. Do. ¿Qué hago yo? Re, do, do, mi, fa, mi, re. Re, sol, la, sol, fa, mi, do, mi, fa, mi, re. Re, sol, la, si, do, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, re, mi, re, do. Sol, do, si, la, la, sol, la, sol, la, sol, sol. Fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, mi, re, sol, mi, re, sol. Do, si, do, si, do, si, la, la, si, la, si, no. Do, si, do, do, si, la, la, si, la, si, do, sol. Do, si, do, do, si, la, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, si, do, do, si, do, do, si, do, do, do. vale, le vamos pillando el rollo lo vamos a hacer con acompañamiento entonces, vamos a hacerlo con acompañamiento le daremos al like ya directamente ya conocemos el canal, así que vamos a hacerlo un poco más lento, es en moderato vamos a reducir la velocidad bastante para poder ir haciendo, vale lo ponemos al 75% de velocidad fijaos todo lo que podemos hacer con estas herramientas que tenemos, con todo lo que podemos jugar venga, va vale era eso, era eso, ¿no? otra vez, otra vez dos, un do si, do, do si la, 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 si la, si, do, sol do si, do, do, si la, fa, sol fa, mi, re, do do, mi, fa, mi, re re, sol, la, sol fa, mi, do, mi ay, parecía que me, que estaba la melodía bueno, bueno qué desastre, ¿no? y qué raro es, eh la entrada es como esa siela, un vallamento no, me estoy jugando yo, ¿no? pero creo que no dos y uno empieza con ese dos y ahí vamos a ver, vamos a ver una vez más una vez más do, si, do, do, si la, la, si la, si, do, sol do, si, do, do, si la, fa, sol fa, mi, re, do do, mi, fa, mi, re re, sol la, sol, fa, mi do, mi, fa, mi, re re, sol la, si, do, do do, re, mi, re, do do, re, re, mi, re do, do, re, re, do si, sol do, si, la, la, sol sol, fa, mi, re fa, mi, re fa, mi, re, sol do, si, do do, si, do, si do, si, do, si la, fa, sol fa, mi, re, do do, si, do, si do, si, do, si do, si, do, do do he cantado este si bemol no sé por qué vale, bueno, bueno, bueno vale, bueno era el trabajar esta última lección cerrar en la 123 lo voy a dejar marcada como la última lección trabajada de Zamacodis y de hecho bajémoslo un poco bien es la última vale, pues vamos a hacer un repaso de todas las lecciones con alteraciones o sea, desde la 110 vamos a hacerlo todo lecciones con alteraciones empezaron aquí con la 110 vamos a hacerlas todas vale velocidad normal y vamos a ir directamente a la 110 todas estas lecciones son unas cuantas, eh pero bueno venga, va sin más preámbulo 110 apiñonazo venga do sol sol fa sol fa sol fa mi mi re mi re si mi fa la sol do si do si do si la mi re mi re mi re dos si la si sol fa sol la sol la si mi Bueno, la intención era buena Vamos a la 111, que aquí había un problema con esta de aquí Un momento Con esta historia de aquí, con esta Que aquí este, en vez de cantar La sol, la cantaba Sol, fa, sol, creo A ver qué pasa No quiero ni probar cómo suena, ¿vale? Vamos a empezar directamente, va Do, mi Mi, re, mi, sol, mi La, sol, la, do, sol Re, do, re Mi, re, mi, re, si La, sol, fa, sol Si, la, si, mi, si Do, si, do, mi, sol La, sol, la, si, la, si Sol, fa, sol, mi, re, mi Fa, mi, fa, re, do, re, sol Mi, do, la, sol La, sol, la, sol, fa, sol La, si, mi, do, do Si, re, do, re La, sol, la, do, si, do Mi, re, mi, la, sol La, si, la, si Do, mi, sol, do Vale Bien, ¿eh? Creo que lo he hecho bien, creo Estoy casi convencido de que sí, pero he estado muy tentado De cantar aquí el sol, ¿eh? Buah, se han abierto El surco ha sido como súper Para aquí, para allá, para allá, la cosa está igual, ¿eh? Así como, creo que es ese Y me he tirado y creo que sí Bien, bien Venga, el ejercicio 2, pim pam, rápidamente Y lo vamos a hacer Este sí que vamos a doblar la velocidad Porque Porque esto en principio no debería ser un problema A doblar, ¿no? Pero un poco más rápido sí Venga, vamos a ello Venga, play Fa, fa Fa, fa, sol Fa, fa, sol Fa, fa, sol Fa, fa, sol Do, do, re Sol, sol, la Sol, sol, la Sol, sol, la Sol, sol, la Do, do, re 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 Mi La La Si La La Si La La Si 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 Do Vale, vamos a hacer la 112 Velocidad normal, momento Venga, por ella Do, sol Venga, vamos Sol, sol, la, sol, fa, mi Sol, sol, la, sol, fa, mi Sol, sol, la, sol, fa, mi Mi, re, fa, fa, sol, fa, mi Mi, fa, sol Do, do, re, do, si, la, si Do, re Re, re, mi, do, si Do, si, la Re, re, mi, fa, mi Do, re, do, si, la La, la, si, la, sol, fa, sol, fa, sol La, la, si, mi, mi, re, mi Fa, 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 sol, fa, mi, re, mi, fa, sol Fa, 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 sol, la, sol, fa, mi, sol, la, si, do Do, do, re, do, si, la, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, re, do Venga la 113 directamente Do Do, re, re, mi No quiero la voz Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol Fa, sol, sol, la, do, sol Si, do, do, re, do, re, re, mi Sol, la, la, si, do, la, sol La, mi, re, mi, fa, sol, sol, la, sol Re, do, re, mi, fa, fa, sol, do, do, re, do, fa, sol, sol, la, sol, la, la, si, re, mi, do A ver, la entonación por aquí Ha sido un poco, un poco así, pero bueno Pero la intención era buena Venga, ejercicio 3 Con velocidad, por favor Velocidad y casi diría que la velocidad A ver, a ver qué pasa a 1,5 Es que me estoy dejando la voz Es que me estoy dejando la voz Venga va Mi Mi, fa, mi, fa, sol Mi, fa, mi, fa, sol Si, do, si, do, re, si, do, re Fa, sol, fa, sol, la Fa, sol, fa, sol, la Do, re, do, re, mi Do, re, do, re, mi, la Bien, ejercicio 4 Do, re Re, mi, fa, sol Re, mi, fa, sol Re, mi, fa, sol Re, mi, fa, sol La, si, do, re La, si, do, re La, si, do, re La, si, do, re Mi, fa, sol La, 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 si, do, re Mi, si, do, re Mi, si, do, re Mi, si, do, re Mi, la Vale, ejercicio 5 Sol A ver, un momento ¿Ejercicio 4? Ah, perdón Yo estaba contando que estábamos con el 5 ya Ah, vale Es que he hecho el ejercicio 4 Acompañado de la melodía Bueno, pasamos al ejercicio 5 Venga, va Vamos a hacer el ejercicio 5 Claro, ahí decía yo Que esto no me está contando Venga, el 5 Sol 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 Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Re Do Si La Re Redo Si La Redo Si La Redo Si La Sol Fa Mi La Sol Fa Mi Mi, la, sol, fa, mi, mi, re, do, si, mi, re, do, si, mi, re, do, si, mi, re, do, si. Vale, 114, lección 114, velocidad normal ahora. Sin melodía. Venga, do, do. Dos, si, dos, sol, las, si, do, Dos, sol, las, si, do, do, la, si, do, re, re, do, re, la, si, do, si, sol, si, do, re, mi, Mi, re, mi, mi, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, 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 fa, sol, la, re, do, re, mi, re, do, si, sol, sol, fa, mi, re, 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 mi, fa, sol, do, si, do, sol, la, si, do, 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 re, re, mi, 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 fa, sol, sol, la, la, si, do, la, si, do, do, re, la, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do, do, re, la, do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, si, re, do, si, la, mi, mi, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, la, si mi, sol, fa, mi, re, si, do, do, re, mi, fa, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, la, sol, la, si, do. Vale, 115 ejercicio, 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 venga, ejercicio, do, la, fa, la, fa, la, fa, sol, la, fa, la, fa, sol, mi, do, mi, do, re, mi, do, mi, do, re, si, sol, si, sol, la, si, sol, si, sol, la, fa, re, fa, re, mi, fa, re, fa, re, re, mi do, la do, la, si do, la do, la, si si vale, siguiente venga, vamos a hacer así a piñón, eh si re si, re, si re, mi si, re si, re, mi mi, sol mi, sol, la espera, que estoy acompañando, sol, mi, o no, sol creía que estaba la melodía activada la, do, la, do re la, do, la do, re re, fa re, fa, sol re, fa re, fa, sol do vale, ejercicio 8 do, fa do, fa eh, no quiero voz, no quiero voz no quiero voz do, fa do, fa sol do, fa do, fa sol sol, do re do sol do re sol re sol la re sol re sol la re la re mi la mi mi la mi la si vale y el 9 un momento no quiero voz si mi si 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 re si 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 re mi si re si re mi sol mi sol la mi sol mi sol la 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 do la do re re fa re fa sol re fa re fa sol do do vale ejercicio 10 espera, espera, vamos aquí venga do si re fa si re fa re si si re fa re si mi ay, se arrepiente si re fa re si re fa re si mi sol si sol mi mi sol si sol mi mi sol si sol mi la do mi do la la do mi La domitola, la domitola, re, fa, la, fa, re, re, fa, la, fa, re, re, fa, la, fa, re. Bien. Ejercicio 11. Vamos a ir aquí. Directamente. Y aquí, cuidado, le quería comentar. Había dicho, ay, que se repite doble barra. Creo que ha sido aquí, ¿no? Doble barra. Bueno, signo de repetición. Yo, por defecto, siempre he llamado doble barra porque es una doble barra, pero no... Pero en realidad es el signo de repetición, ¿sí? Que es doble barra, pero con los punticos. ¿Sí? Eso es lo que... Esos puntos, esos dos puntos, ese y ese, esos dos puntos, los veis, esos y esos, hacen que esta doble barra significa que hay que repetir. ¿Sí? Vale. Pues nada, eso. Yo siempre digo, doble barra en realidad es signo de repetición, ¿eh? Pero bueno. Vale. ¿Qué hemos dicho? El once, ¿no? Sí. Do, si, si, re. Si, re, fa. Si, re, fa, si. Vale, es ese, ¿no? El juego. Venga, pues vamos. Si, re, fa, si. Si, re, fa, si. Si, re, fa, si. Si, re, fa, si. Mi, sol, si, mi. Mi, sol, si, mi. Mi, sol, si, mi. Mi, sol, si, mi. La, Do, Mi, La, La, Do, Mi, La, La, Do, Mi, La, La, Do, Mi, La, Re, Fa, 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 La, Re Vale, pues nada, la 115 Vamos a poner velocidad normal ahora Do, Sol, vamos allá Sol, Fa, Sol, Do, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Mi, Do Do, Fa, Sol, Si, Fa, Sol, Si, La, Fa, Sol Si, La, Si, Mi, La, Si, Do, Si, La, Si, Sol Si, Re, Mi, Si, Fa, Sol, La, Si, Re, Mi Sol, Do, Re, Sol, Fa, Mi, La, Do, Re, La, Sol, Mi La, Re, Mi, La, Sol, Le, Re Cuidado, esta parte La, Re, Mi, Re, Mi, La, Sol Este Re lo he cantado mal Vamos a ir aquí Vale, vamos a empezarla Pero cuidado con eso Do, 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 Si, La, Do, Si, Do, Si, La Si, Sol, Si, Re, Mi, Si, Fa Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, Do, Re, Sol, Fa, Mi, La, Do, Re La, Sol, Mi, La, Re, Mi La, Sol Cuidado con este Re Cuidado con este Re, vamos a marcarlo bien Cuidado con esta zona de aquí Chaval La, La, Do, Do, La, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Si, Si, Mi, Mi, Sol, Si, La, Si, Do, Mi, Re, Fa, La, Re, Sol, Do, Fa, Sol, Re, Do, Fa, Mi, Re, Fa, Sol, Si, Do Vale, todo lo demás Parece que bien Bueno, pues atento a eso La, Re, La, Re, Mi La, Re, Mi Que va con esa quinta disminuida Volvemos Sol 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 Fa, Sol Do Fa, Sol Re Fa, Sol Mi Do Do Fa, Sol Si Fa, Sol Si La Fa, Sol Si La Si Mi La Si Do Si La Si Sol Si Si Mi Si Fa Sol La Si Re Mi Sol Do Re Sol Fa Mi La Do Re La Sol Mi La Re Mi La Sol Fa Mi Re Mi Si Si La Mi Sol Si La Si Do Mi Re Fa La Re Sol Do Fa Sol Re Do Fa Mi Re Fa Sol Si Do Vale, 116 Eh Aquí en medio Venga Do Re Mi 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 Sol La Fa Sol Do Mi Re Mi Sol Do Mi Re Do Re Si Re Sol No, 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 no entrar, no, 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 entra a tiempo, eh A ver Un, dos Mi Re Mi Sol La Fa Ahora sí Sol Do Mi Mi Sol Do Mi Re Do Re Si Re Sol Sol, Fa, Sol, Re, Fa, La, Sol, Mi, Mi, Re, Mi, La, Do, Si, La, Sol, La, Fa, Si, Mi, Mi, Do, Re, Sol, La, Fa, Sol, Do, Do, Si, Sol, Mi, Si, Re, Do, Re, La, Sol, Si, La, Fa, Mi, Re, Do, Sol, Fa, La, Sol, Mi, Do, La, Re, Do, Si, Re, Do. Ahí ese Do. Bueno, venga, ejercicio 12. Venga, ejercicio 12 lo vamos a poner un poco más a piñón, ¿eh? Sobre todo este, buf. Do, Sol. Sol, Fa, Fa, Mi, 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 Re, Do. Do, Si, Re, 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 Do Re, do, mi, re, re, do Si, la, la, sol Si, la, la, sol Si, la, la, sol Si, la, la, sol Mi Buah Vamos ahí a la puerta del pasaje Y estamos ahí dejándonos la voz Un poco de agua Un poco bastante, de hecho Vale, 117 Velocidad normal Venga, velocidad Do, sol Venga, vamos allá Sol, fa, fa, mi Re, do, la, sol Sol, sol, fa, mi Re, re, do, do, si Do, re, re, sol Fa, fa, mi Mi, re, re, do, si Do, mi, la Re, do, re, mi, si Mi, re, mi, la Do, re, do, do, si Re, do, do, re, do, si La, si, la, sol Mi, re, do, si, la, si Mi, re, re, do Re, do, do, si Re, do, do, si La, fa, sol Sol, fa, fa, mi Re, do, do, re, do, fa Sol, la, si, la, la, sol Fa, fa, mi, re, do Guay 118 Mi Ah Espera, esta Espera, un momento, un momento Por Dios Mi, sol, fa, fa Mi, sol, fa, fa Mi, sol, fa, fa Mi, sol, fa, fa Mi, sol, do Re, do, do, si Do, re, mi Re, do, do, si La, sol Si, re, do, si Re, do, si Mi, re, re, do, si La Si, mi, re, re, do Mi, la Do, si Do, la La, re, do, do Si, la, sol La, re, do, do Si, re, sol Si, mi, re, re, do, si La Si, mi, re, re, do Mi, la La, fa, mi, re, re, sol, do, si, la, sol Mi, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa, mi, sol, do La, sol, sol, mi, sol, fa, fa, mi, re, do Guay Ejercicio 13, o sea, piñón Espera, párate un momento, párate Ejercicio 13, no quiero pistas Pero vamos a ir a piñón con él Do, la, si, la, si, la Vale, pues venga, por ello La, la, si, la, si, la La, si, la, si, la Re, mi, re, mi, re Re, mi, re, mi, re Sol, la, sol, la, sol Sol, la, sol, la, sol Do, re, do, re, do Do, re, do, re, do Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. Fa, Mi, Fa. Vale, 119. Velociad normal. Vale, vale, venga, vamos llegando. Do, Do. Sol, Fa, Sol, La. Sol, Fa, Re, Mi, Re, Re. Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, La. Sol, Fa, Re, Mi, Re, Sol. Do, Mi, Sol, Do. Sol, La, La, Si, La, Sol. Mi, Mi, Re, Mi, Fa. Sol, La, Sol, Fa, Re, Mi, Do. Guay, 120. Sin más. Do, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Mi, Re, Re, Sol, Re. Vale. Mi, Fa, Mi, Fa. Está cantando Re el moro ahí. Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Mi, Re, Re, Sol, Re. Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. Fa, Mi, Sol, Do, Sol. Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Do. Fasol 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 F La, la, si, la, si, la, la, si, do, mi, mi, re, re, mi, re, do, re, mi, do, sol, mi, fa, re, si, do. Vale, no ha ido mal, no ha estado tan mal. Se me ha escapado alguna nota, creo que sí, no estoy seguro, pero alguna nota sí que... La, la, si, la, si, la, la, si, la, si, la, si, do, mi, mi, re, re, mi, re, do, re, mi, do, sol, mi, fa, mi, re, do, La, si, la, si, la, do, si, la, si, la, do, re, do, re, do, sol, la, sol, la, sol, do, sol, la, sol, do, re, do, re, do, fa, sol, fa, do. Y aquí, fa, sol, fa, do, re, do, re, do, fa, sol, fa, 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 do, re, do, fa, sol, la, sol, fa, mi, mi, fa, sol, mi, fa. Bueno, ejercicio catorce, cambiamos velocidades, ponemos velocidad a uno y medio, ejercicio catorce, a por él, ¿a qué pasa? Do, si, venga. La, la, sol, la, la, sol, la, la, sol. Re, re, do, re, re, do, re, re, do, re, re, do, sol, sol, fa. Bien. bien velocidad normal que vamos a hacer lección la 121 un momento un poco más de agua llegamos a las lecciones a las últimas que hemos trabajado las chungas, a ver, a ver a ver la 121 venga va do mi mi la espera, espera, espera un momento ¿cómo entra esta anagrusa? es que está en el último tiempo vale, vale espera, espera un momento marquémoslo bien mi la mi la, la, sol, do do, fa esto lo he trabajado yo mi la mi la, la, sol, do, do, fa vale, sí pero esto mi la, la, sol, do, do, fa fa, mi, sol, do, mi, mi re, sol, re fa, mi, sol la, do, do si, mi, 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 si, si, la, mi, mi la, la, sol si, mi, mi, re, mi mi fa, mi, mi, mi re, sol, la, la, sol mi fa, mi, mi, re Si, re, 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 do, do, mi, mi, re, do, si, re, re, do, la, si, si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Do, mi, mi, re, do, si, la, la, sol, fa, mi, 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 re, do, si, do. Bueno, vamos a hacer la 121, la 122 así, vamos a pasar de acompañamientos. un repaso de ellas pensaba que las tenía más claras y no, no, no las tenía tan claras pero bueno, vale pues estas son las últimas tres trabajadas o sea que bueno, estas no están tan claras venga va do, si, la, la, sol fa, mi, la, la, sol mi, la, la, sol, esta sí la puedo hacer con acompañamiento, fíjate, la 121 no, tío do, mi mi, la, la, sol do, do, fa, fa, mi sol, do, mi, mi, re sol, re, fa mi, sol voy a hacerle algún acompañamiento pero un poco más lento ¿vale? vamos a hacerlas un poco, vamos a hacerlo un poco más lenta, venga venga mi y anacrusa mi, la, la, sol do, do, fa, fa, mi, sol do, mi, mi, re, sol re, fa, mi, sol la, do, do, si, mi, mi, si, si la, mi, mi, la, la, sol sol, do, mi mi, re, dos y la, la, sol fa, mi, mi mi, re, dos y do bueno la voy a comprar porque estamos ya en fin de curso y ya es una parfeina, pero hay que trabajarla más, vale 121 sobre todo, más que la 122 creo yo a ver como sale la 122, pero yo creo que esta es más musicalilla o algo, no sé do, a ver do do, si, la, la, sol fa, mi la, la, sol, mi la, la, sol, mi, sol vamos a intentar hacerla a su velocidad 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 normal venga, vamos a ello, a ver que pasa do do, si, la, la, sol fa, mi la, la, sol, mi, la, la, sol mi, sol, fa, mi, re si, re, fa, la, la, sol mi, sol, si, re, re, do re, sol, si, mi, 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 re, si, re, do mi, fa, fa, sol sol, si, sol, mi, mi, re sol, re, re, do mi, sol, mi, do, re, si mi, si, si, la do, mi, do, la, la, sol do, sol, sol, fa do, fa, re, mi, fa, fa, sol do, mi, mi, re do, si, la, la, sol fa, mi, la, la, sol, mi, la, la, sol mi, sol, la, fa fa, la, mi, 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 re mi, do, si, si, la re, fa, la, la, si, re, si, do bueno, bueno, hay un par de puntos críticos pero de unido, leyendo a vista ha habido varios puntos críticos algunos los he salvado, otros no, pero bueno dejadme hacerla un momento, tanto la 121 como la 122 do, mi, mi, la, la, sol do, do, fa, fa, mi, sol do, mi, mi, re, sol, re, fa, mi, sol la, do, la, do, do, si, mi, mi, si la, mi, mi, la, la, sol, si, mi mi, re, mi, mi, fa, mi, mi, re, sol la, la, sol mi, fa, mi, mi, re, si, re, re, do do, mi, mi, re, do, si, re, re, do la, si, si, la, sol, fa, mi, fa, sol do, mi, mi, re, do, si, la, la, sol La, la, sol, fa, mi, 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 re, do, si, do Vale, guay Y la 122 El agua así, tal cual Pero voy a dar un sorbo más de agua Y ya vamos acabando, ¿eh? Cerrando el curso Con la conciencia tranquila de haber cumplido Cumplierto No, verbo irregular, verbo irregular Venga A ver, la 122 sería Do, si, la, la, sol, fa, mi, la, la, sol, mi, la, la, sol, mi, sol, fa, mi, re Si, re, fa, la, la, sol, mi, sol, si, re, re, do Do Re Re, sol, si Ah, este re Cuidado con este re, ¿eh? Mi, sol, si, re, re, do Re, sol, si, mi, mi, re Do, re, do, re, sol, si, mi, mi, re, si, re, do Mi, fa, fa, sol Sol, si, sol, mi, mi, re Re, sol, re, re, do Re, sol Sol, si, sol, mi, mi, re Sol, re, re, do Vale, que hay la ligadura esta, Jordi Mi, sol, mi, do, re, si Mi, si, si, la Do, mi, do, la, la, sol Do, mi, do, sol, sol, fa Do, sol, sol, fa Do, fa, re, mi, fa, fa, sol Do, mi, mi, re Do, re Do, si, la, la, sol Fa, mi, la, la, sol Mi, la, la, sol Mi, sol, la, fa Fa, la, mi, mi, re Mi, do Mi, do, si, si, la Re, fa, la, la, sol Re, vale Mi, do, si, si, la Re, fa, la, la, sol Re, fa, la, la, sol Re, si, do Sol Desde aquí Sol, la, fa Fa, la, mi, mi, re Mi, do Mi, re, mi Mi, re, mi Mi, re, mi Re, re, mi Do, si, si, la Re, fa, la, la, sol Re, si, do Vale, pues nada Ejercicio 15 Y nos ponemos con lo que hemos empezado ¿Sí? Venga Ejercicio 15 y 16 Y lección 123 Y acabaremos El ejercicio 15 hemos dicho que está aquí Vamos a hacerlo sin acompañamiento Do, do, si, do, si, la Do, si, do, si, la Fa, mi, fa, mi, re Fa, mi, fa, mi, re Si, la, si, la, sol Si, la, si, la, sol Mi, re, mi, re, do Mi, re, mi, re, do La, sol, la, sol, fa La, sol, la, sol, fa Fa, mi, fa Vale Y el 16 Vamos a trabajar a mayor velocidad Vamos a trabajar al 1,5 Porque es que si no Vale, vale Pero aquí y aquí Do, do, re Re, dos, si, la Re, dos, si, la Re, dos, si, la Re, dos, si, la Sol, fa, mi, re Sol, fa, mi, re Sol, fa, mi, re Do, si, la, sol, do, si, la, sol, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, do, do. Vale, finalmente la 123. A ver lo que pasa. Do, do. Do, si, do, do, si, la, la. A ver. Do, si. Do, si, do, do, si, la, la. Si, la, si, do, sol, la, la, si. Ese si ya es natural. Vale. Este. Do, si, do, do, si, la, la, si, la, si, do, sol, do, si, la, fa, sol, fa, mi, re, do, do, mi, fa, mi, re, re, sol, la, sol, fa, mi, do, mi, fa, mi, re, re, sol, la, si, do, 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 re, mi, re, do, do, re, re, mi, re, do. Do, Re, Re, Do, Si, Sol, Do, Si, La, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, El Re este, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Cuidado, me lo voy a marcar, eh, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Sol, Sol, Do, Si, Do, Do, Si, La, La, Si, La, Si, La, Si, no, este La, cuidado con este La, eh, aquí también, eh, o sea, es que de hecho aquí lo que voy a hacer es marcar esto, bueno, no, voy a marcar el Re directamente, ya está, sí, y aquí es ese intervalo, eh, De, Do, Si, Do, Do, Si, La, La, Si, La, Si, Do, Sol, Do, Si, Do, Do, Si, La, La, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Si, Do, Do, No, Va, voy a dejarlo aquí en laz, eh, hasta luego laz, nos vemos en otro momento, vale, vamos a pasar a cerrar la sesión de hoy, como siempre, con líneas adicionales y todas esas cosicas que hacemos siempre para acabar, Y nos vamos con líneas adicionales superiores. Venga, preparados, listos, ya. Re, sol, sol, la, mi, re, la, re, sol, do. Re, si, do, mi, fa, do, si, do, mi, do, la, re, fa, sol, la, do, sol, mi, re, sol, re, fa, re, do, re, la, si, sol, la. La, sol, si, sol, la, sol, re, sol, joder con el sol. Mi, la, fa, si, fa, la, sol, si, mi, sol, do, la, mi, fa, si, la, sol, la, do, sol, sol, mi, do. Re, sol, do, fa, sol, mi, sol, la, do, re, sol, re, fa, sol, si. Sol, do, la, sol, do, la, sol, sol, si, sol, la, re, do, si, mi, sol, mi, fa, mi. Mi, eso no, mi, 103 de 103 de 103 de 1 y 2, esta ha sido buena, ¿eh? Guay. Venga, líneas adicionales inferiores. Venga, vamos allá. Preparados, listos, ya. No, ¿qué haces tú? Preparados, listos, ya. Ahora sí, re, la, si, do, re, si, mi, re, sol, la, mi, sol, re. Re, sol, fa, sol, re, re, mi, re, si, mi, re, sol, mi, re, mi, re, si, fa, si, mi, fa, sol, re, la, si, mi, do, la, mi, sol, re. Mi, fa, re, re, sol, mi, re, re, si, mi, fa, sol, do, re, mi, re, mi, fa, re, si, la, si. Ya es que ya es momento que se agota uno. Si, sol, la, re, 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 sol, re, mi, re, la, si, do, re, si, re, mi, do, re, sol, mi, si, re, fa, re. Esto ha sido súper récord, ¿eh? Este sí, ¿eh? Quiero decir, estaba aquí enfilado. Ni una he fallado, ni con el mouse, oye. Espectacular. Vale, pues clave de fa. Preparados, listos, ya, venga. Sol, la, do, sol, re, do, mi, sol, sol, fa, re, do, la. Fa, fa, si, mi. Fijaos, aquí hay mucha más duda, ¿eh? Sol, la, do, re, si, sol, si, perdón. Sol, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, fa, mi, mi, do, fa, re, mi, sol, re, fa, re, do, la, si, si, re. Sol, mi, do, sol, mi, do, la, re, mi, do. Uy, está bien pensado el tío, ¿eh? Me lo pone re, fa, do, re, si, do, mi, mi, do, mi, re, si. Sol, fa, la, sol, fa, sol, sol, si, sol, fa, si, re, sol, si, mi, la, do, 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 re, si, do, re, si. Mi La Re Re Fa Do Si Re Bueno, 97, 97. Hemos igualado el último. Bien, pues nada. Yeah. Eh, súper récord, eh. Venga, va. Vamos a acabar con... Reconocimiento de intervalos. Venga, preparados, listos, ya. Sexta menor Sexta menor Eh, sexta mayor Sexta mayor Eh, eh, quinta justa Sexta menor Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Quinta justa Sexta menor Sexta menor Sexta menor Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Quinta justa Quinta justa Quinta justa Sexta menor Quinta justa Sexta menor Todos sextas menores, colega No nada, vale, sexta mayor Quinta justa Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Quinta justa Quinta justa Sexta mayor Sexta menor Quinta justa Sexta menor Quinta justa Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Sexta menor Quinta justa Quinta justa Quinta justa Quinta justa Sexta mayor Quinta justa Sexta mayor Sexta menor New high score Joder, tío Acabamos el curso ahí Pues nada, salimos Del aula de trabajo Ya Vacaciones Bueno, pues Finalizado ya el curso Damos por finalizado el curso Damos por cerradas las sesiones de estudio De este curso 2024 Y nada En esta última sesión de lectura de partituras Nos hemos quedado con Hemos trabajado Lo de siempre, líneas adicionales Hemos cerrado con récord Con récord, chaval, eh 50 de 50 en 2 minutos justos De intervalos De sexta y quinta justa De clave de fa Hemos igualado nuestro último récord 97, 97 en 2 minutos Las hemos hecho todas Líneas adicionales inferiores 116 de 116 en 2 minutos Y Líneas adicionales superiores Hemos hecho 103 de 103 No sé si es el récord Pero Si no, casi Y por cierto Ese del De la Reconocimiento de intervalos Han sido 50 de 50 Pero no era tiempo Pero lo hemos clavado en 2 minutos Hemos hecho los 50 en 2 minutos Vale Pues Ya está Y poco más Respecto al LAD Hemos estado Trabajando Hemos hecho lectura vista De la 123 De un y dos Tela con la 123 Bueno Tenemos Desde la 121 121, 122 y 123 Esas son las 3 lecciones Que han quedado ahí en el aire Que las hemos empezado a trabajar Pero bueno Están ahí Y hemos repasado Todas las demás Y bueno Parece que en principio Todo bien Algunas cositas Pero en general Todo bien Todo correcto Como diría Otra Eh Y Ya está Y Ya está Cerramos el curso Eh Pero volveremos ¿Vale? El siguiente curso Volveremos a estar aquí En principio Esa es la intención Así que Nada Nos vemos allí Y si no Nos vemos en Tokio Lo E Y Y Y Y